Voy a intentar hacer bastantes grados Hacer un giro extremadamente loco Para que me digan que si yo eres un tremendo hacker Tremendo aimbot que se carga que si yo Hasta la próxima compañero 360 ¿Saben qué? Me las voy a jugar pura mano Pura mano 360, pura mano 360 Hola Goku, le ponemos ahí unos bloques porque si no nos puede ganar Goku lo dejamos bugueado amigos Lo dejamos bugueado así es que 360 grados para Goku Compañero Bubux, 360 grados 360 grados Y buenísima, es que me gusta hacer 360 grados Amigos, creo que se va a volver mi vicio Antes de ver el video Con los épicos 360 grados Chicos, les recuerdo que Ahorita mismo, ahora mismo Estamos entrenando a suscriptores Por mi canal de Buya Les recomiendo demasiado que vayan Porque vamos a estar sorteando Ahoritita mismo un kit Gamer, estaremos entrenando A suscriptores por llamada Y el directo va a estar demasiado épico El día de mañana domingo también habrá otro Directo, así es que también los espero El día domingo chicos, por allá Por mi canal de Buya Y les prometí que si en el directo del día de hoy Sabado Y en el directo del día domingo Llegábamos a más de mil Viewers Yo prometía Cortarme el pelo Así que chicos Pásense Que van a estar Epiquísimos Los directos Chicos y chicas Bienvenidos a este hermoso directo Digo directo otra vez Bienvenidos a este hermoso video Chicos El día de hoy vamos a hacer Tremendos 360 grados Como lo dice en el título Y como lo dice en la miniatura El día de hoy chicos Estamos acá jugando en el servidor de Latam Vamos a estar jugando un poquito De Skywars Por si quieren venir al servidor Miren toda esta gente que anda por acá Vean a toda esta people Y el día de hoy vamos a estar Pues traejardero chicos Porque vamos a hacer la técnica prohibida De Minecraft PvP Agradecería demasiado Si dejaran su like chicos Porque si llegamos a unos 3333 likes Hacemos un video Muy épico En donde juego Modalidades de PvP Tipo PodPvP BulldoHC O todo eso Y jugamos Con 360 grados Muy épicamente Así que chicos 3333 likes Y hago ese video Me saludas a mi y a mi hermano Me llamo Ángel Y mi hermano Matías Saludos a Ángel Y a Matías Bueno los 360 grados Son difíciles de hacer Pero es más difícil Como que Mantener la jugabilidad Dando ya la vuelta O sea puedo hacer el 360 Pero Que hice What Que paso Wolf se cayó Ni siquiera se lo que hice chicos Se que le gané Es lo único que se Vamos a hacerle 360 grados A este hombre 360 grados A este hombre 360 grados A este hombre Ahí esta buenísima Y 2 Y ahí esta Vamos muy bien chicos Esta partida Pinta bien Pinta demasiado No tengo perla Este compañero va a empezar a campear No lo voy a dejar que campee Compañero No lo voy a dejar que campee Vamos a poner bloque por aquí Hola Goku Le ponemos ahí unos bloques Porque si no nos puede ganar Goku lo dejamos buggeado amigos Lo dejamos buggeado Así es que 360 grados Para Goku Lo matamos Lo asesinamos Y creo que tenía buena armadura chicos Epiquísimamente chicos Vamos a ganar esta partida Así como yo me llamo Que si yo Que si yo No te llamas que si yo Pues bueno Me quiero llamar que si yo chicos Déjenme llamar como yo quiera Por favor Lo mato Le llegamos de rapiña Rapiña 360 Rapiña 360 Le hago otro 360 Oh buenísima Le gané Ya que está en la parte del centro Tiene que jugarnos bien Ahora que hacemos amigos Este meme va muy bien Pero le podemos hacer 360 grados Claro que si 360 grados Claro que si 360 grados Claro que si Y le gano Tremenda partida Con 360 grados Es la técnica prohibida amigos Puro este va de aquí Bueno hasta ya hay un Que si yo que es Misael Pero muchos steeps Así es que voy a tener que estar Al pendiente de los steeps Porque esta partida La dominan los steeps Por muchísimo Voy a tener que hacer 360 grados Con una espada de iron No es la mejor espada Pero bueno voy a tener que Sacar volando a este compañero Saben que voy a hacer What the fuck Como cayo aquí No me lo esperaba No me lo esperaba amigos No me lo esperaba What the fuck Les iba a decir Saben que es lo que voy a hacer Voy a hacer un 360 grados Con caña Hola Misael Que si yo versus que si yo Como esta Misael 360 grados Misael 360 grados Misael Lo mato buenísima De este lado De este lado compañero 360 grados Buenísima Hola compañero Mati Como esta No es por nada Pero que si yo endemoniado Lo va a tener que matar Cañazo No buenísima Bueno mínimo lo saque volando La persona que me mate Se consideraría el dios Porque va a matar A el demonio De que si yo Vamos a matar a este compañero Ahora Usted va a ser el dios O no va a ser el dios Compañero 360 360 Y ese 360 Todo trucho Y el vato no se mueve Sabes El vato esta aquí Sin saber que hacer Que hace Bueno le voy a dar un hit Porque ya de este lado Le llegan De este lado Nos llegan mejor dicho Hola Fabricio Uy casi me tiraba el compañero 360 No me salió el 360 Pero como le di el hit Lo mate No te preocupes compañero Arl Lo dejo subir Usted suba Hola Es una araña A ver me tomo una foto Con una araña Arl 95 Saluditos Y adiós Hasta la próxima compañero 360 Saben que Me los voy a jugar Pura mano Pura mano 360 Pura mano 360 Pura mano 360 Te imaginas que me mate Lo matamos Epiquísimamente Bueno siguiente partida chicos Ajedrez otra vez Porque es mi mapa favorito Me gustaría demasiado Que entraran al servidor de Latam Y me dijeran Que si yo Este también es mi mapa favorito Porque la verdad Esta buenísimo Compañero Nos va a tener que dejar Esa espada Compañera arañita Nos lo volvemos a encontrar WTF Nos tenemos ya Full diamante Creo que voy a ir hacia la parte del centro Porque en la parte del centro Dejan muy buenas cosas Entre ellas Protección 2 Y también la Shard 2 Hola compañeros Como están Hola Tecnonauta Bueno Alejandro Buenísima 360 360 De killer Hola de killer Hola de killer Lo voy a poder sacar volando O no Aún 720 grados 720 grados O lo dejamos por otro video amigos Si este video llega a 5000 likes Chicos voy a tener que hacer un 5584 grados Voy a intentar hacer bastantes grados Hacer un giro Extremadamente Loco Para que me digan que si yo Eres un tremendo hacker Tremendo aimbot Que se carga que si yo Porque esa es la manera de ganar ¿Verdad amigos? En 2021 Todo mundo usa hacks En Hypixel Plagado de hacks Y la verdad Me decepciona amigos Me decepciona la comunidad de PvP Porque la comunidad de PvP Antes se esforzaba En jugar unas partidas Epiquísimas Y ahora Puros hacks Había otro mapa Que era como de unas jardineras Como de unas macetas Algo así ¿Cuántas novias has tenido? ¿Qué tenía que ver? Estoy grabando Y me preguntan eso El de macetas es flores Ah El vato Me quería hacer tremendo Focus 360 Increíble Eso le pasa por Focus 0 compañero Chicos No le lleguen a que si yo Traijardero Porque que si yo Traijardero va a poder Contra cualquier enemigo Que se le ponga enfrente Lo que si es que Necesito gilear un poquito Ahí está Full llamate Bueno no gilear ya no Hola compañero Luca creo que se llama Luca ¿Qué hace por acá? Muerto Luca Lo siento Perdóname por matarlo Pero es que tenía que asesinar A alguien Decino asesino gente No me siento bien Person Sáquese volando usted Le voy a hacer 360 grados Person Así es que La técnica prohibida No de hecho ni se la hice La técnica prohibida Se la tengo que hacer Espero a la mayoría de las personas O sea en verdad Este es un reto Que me lo propuse En hacer a la mayoría De las personas No es como que A una persona por partida ¿Combinas tus texture packs? Si Buena pregunta Que bueno que me preguntaron eso chicos Yo la verdad es que si combino Dos texture packs Por ejemplo ahorita traigo uno El cual lo van a tener En la descripción de este video Y tengo otro Que es el que hace que el cielo Y los colores se vean bonitos Ese texture pack Lo tengo por Patreon Así es que Atención al Patreon chavales Ahí viene ahora si Arex Arex usted nada más ve la oportunidad En la que pueda llegar Y viene El problema es que como va lag No lo puedo sacar volando ¿Por qué? Porque no lo empuja nada Vean nada más amigos Arex usted no lo sabe Pero ese lag le hace Que tener anti knockback Anti knockback épico Buenísima Matamos a este compañero Y ahora Rodrigui Morirá O no morirá A manos de quesillo Morirá Y no a manos de quesillo nada más Sino de quesillo endemoniado Con 360 Épico Y ahora Yochelin Yochelin olitas Uy pero Helio Tienen los dos corazones extras De la manzana Así es que Yochelin Lo voy a tener que matar De alguna u otra manera Uy lo maté Buenísima Se me va a hacer ganar La partida de gatito El Bux Le mando saludos Foto queso A ver Bux Fotex no tire por favor Fotex Y a la parte del centro Ahora si Compañero Bux 360 grados 360 grados Y buenísima Ganamos la partida de Nyan Cat Es que me gusta hacer 360 grados amigos Creo que se va a volver mi vicio Siguiente partida Mapa de Tron Mapazo No se le puede decir mapa de Tron Sino mapazo Mapazo épico ¿Por qué son tan focuseros amigos? El compañero ya se está haciendo su murallita Porque que si yo lo voy a tirar Que si yo lo voy a tirar Con 360 grados Hizo su muralla Pero le hizo mal Porque no se cubrió bien De la parte donde lo pudimos tirar Bueno Hola compañero full iron Mati 360 Ahora Este chavaloide Hola chavaloide Lo voy a tener que matar 360 grados Aquí los podría hacer fácil eh Pensé que me iba a matar amigos Tengo casco de diamante ¿A quién le llego? ¿Al que está de este lado? ¿O al que está en la parte de atrás? Es que el que está en la parte de atrás Lo voy a poder tirar Pero no sé ¿A quién tiro amigos? ¿A quién tiro? Este hombre Este hombre No se lo esperaba No se lo esperaba No da ni un hit ¿Cómo sobrevivió eso? No lo sé Y ahora de este lado me van a llegar De este y de este otro Lo mato Por favor lo mato Por favor lo mato amigos Necesito matar a la gente Necesito matar a la gente Tengo otro por acá Es Conklo Dios mío Lo mato Lo mato Mate a uno Conklo ¿Qué está haciendo? Conklo no me va a matar No me voy a dejar morir Conklo cuando menos te lo esperes Te va a salir un quesillo Un quesillo por debajo Por debajo de tus patas Ey Conklo ¿Dónde estás? No lo puedo creer amigos En el minuto en el que me distraje Por la donación No voy a Conklo En ese fragmento Chicos Ahora sí Pongámonos las piedras Mapas de flores Nos dan ya pelita de ender de una Para hacer focus amigos Pero ¿saben qué? Que si yo no hace focus Así es que no voy a jugar como cerdo Lo que sí es que voy a Bueno Sí voy a jugar como cerdo Pero no como focusero Simplemente voy a venir de este lado Y voy a matar a ese compañero El cual no se espera que me di la vuelta En el mapa Vamos a venirle a este otro José Hola como está También va casi full diamante Casi digo porque What the fuck ¿Cómo sobrevivió? Increíble amigo Ni yo sé cómo sobrevivió Ese compañero tampoco sabe Cómo sobrevivió Ese 360 Y ahora vamos a venir de este lado Hola compañero Locket Hola compañero No sé No alcanzo a leer bien sus nicks Pero tengo que matar a uno A uno de los dos ¿Quién va a ser mi presa? Ese men va a ser mi presa Primera presa del día Me mata amigos Increíble bro Chicos Gracias a todos por haberme acompañado En este hermoso video Gracias por haberme acompañado En estos hermosos 360 grados Creo que salió muy bien el reto Creo que les gustó demasiado el video Y ya saben que si llegamos a muchos likes Voy a hacer otro reto semejante Pero más difícil aún Así es que Si quieren más videos de este estilo Dejen su hermoso like Coméntenme que otros retos quieren que haga Etcétera Etcétera Sin nada más que decir chicos Pásense por Latamcraft Los espero por allá Y también les recalco Y les aclaro Que el día de hoy Ahorita mismo Estamos en directo por Buya Síganme Ya saben cuáles son Las condiciones Vamos a sortear un kit gamer Si quieren un kit gamer Lo único que tienen que hacer es Seguirme por Buya Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós